¿Quién tú crees que va a ser el presidente de la República Dominicana? Bueno, yo visualizo a Binader. Eso es lo que tú visualizas. Luis Abinader. Ya. Yo lo visualizo. Eso tú, tú estás seguro de que Luis Abinader va a ganar en las próximas elecciones. Bueno, decir seguro, usted sabe que política dos más dos no son cuatro. Y hay muchas situaciones que cambian. Ya está variando. No, no, no está variando. Ya está variando. En un día puede cambiar. Ya está variando. Esa es la posición que yo siempre he mantenido. Ya. En un día puede cambiar. Ya. Todo, todo. Por ejemplo, hay situaciones que se dan donde, por ejemplo, si un presidente se muere, ya eso cambia todo el panorama. Ya llega otra persona a ser vicepresidente, ya ocupa la posición de presidente. Todo eso cambia, cambia mucho de un día para otro. O sea, la política es complicada. Ya. Es una ciencia, pero es una ciencia que además de la ciencia del poder del Estado, tiene su fundamento en la economía, en la demografía. Ya, sí, 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 no, la política no es tan sencilla. Ya. Pero tú visualizas desde afuera que Luis Abinader... Luis Abinader es un clavo pasado. Se va en primera vuelta. Yo creo que se va en primera vuelta. La gente no quiere ya. Y aunque usted cree... Usted cree... Usted cree. Sí, sí, yo creo. Ya. Es mi cuestión muy particular y personal. Ya, usted cree. Yo creo. Sí. Que Luis...